Bueno, aquí tenemos una de 5 centavos, de Brasil también. Como verán, aquí no tiene talla un poquitín con óxido. Una moneda de ya bastante uso. Como veréis, tiene un círculo en mate. El único que tiene en esta, por lo demás, parece que está bien. Tiene el círculo ahí bastante marcado en mate. Vamos a darle la vuelta. Bueno, aquí tenemos más error que... Vamos a mirar, a ver. Bueno, como veréis, también tiene un círculo en mate. Más luego tiene sobrecarga. Aquí debajo de la E que va hacia el canto. Aquí tiene una rellena que va hacia la E. Del canto hacia la E. Y luego aquí en la S, como veréis ahí en la S, también tiene una sobrecarga. Como veréis, son 5 centavos del 94. Tiene un círculo en mate. Tiene como si el cuño hubiera bajado más de la cuenta en el círculo. Bueno, voy a dejaros la E en... Que se vea la S y el palo ese debajo de la E. Ahí vos queda, amigos.